No vale la pena que me quede contigo Tú eres la nena que siempre quise tener Y tú no agradeces todo mi querer Tú eres la nena que siempre quise tener Y tú no agradeces todo mi querer Queriendo tanto, amándome tanto Y tú ignorando todo mi amor Queriendo tanto, amándome tanto Solamente amigos me conformaré No vale la pena que me quede contigo No vale la pena que sea tu amigo No vale la pena que me quede contigo No vale la pena que sea tu amigo ¿Por qué no me miras cuando yo te miro? En la vista larga tú te has de hacer Solamente quiero ser tu amigo Porque algo en serio ya no puede ser Queriendo tanto, amándome tanto Y tú ignorando todo mi amor Queriendo tanto, amándome tanto Solamente amigos me conformaré No vale la pena que me quede contigo No vale la pena que sea tu amigo No vale la pena que me quede contigo No vale la pena que sea tu amigo Y pa' quien es esto tú sabes Cari, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti No vale la pena que sea tu amigo 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 No vale la pena que se quede contigo No vale la pena que sea tu amigo Y sigue, cari Gózalo, baby Gózalo, baby Gózalo, baby Gózalo, baby